Continuamos aquí echando la gallina. Ah, la luz está prendida. ¿El flash? ¿Esto qué es? Sí, el flash está prendido. Está bien fría esa gallina, ¿verdad? Sí. Una molleja. Esperate que no se ve nada. Pero ese ya sí, porque de aquí no se ve nada. Uy, miren. Tanto frío. Ah, sí, está bien frío. No, pero eso es bueno porque baja el calor. A ver, chiqui. Es... Es pesco. 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 Es muy suave. Es bastante. Vean, muchachos, cómo va a ser ese caldo de gallina. Miren, qué rico. Vean, hasta las patiartas andan ahí. Hasta las patas. Bien, ricas. Mira. ¿Quieren servidora, dice? Ah, vaya. Va a quedar bien. Ay, gracias, señora Martina. Vaya, gracias. ¿Ahora le voy a echar nada más? Ahorita no. Hay que pasarle agua. Bueno, yo creo que ya todas terminaron de hacer lo que tenían que hacer. Solo falta el fresco. Solo falta el fresco. Ah, que le faltó piña, ma. Sí, le faltó piña. Pero, Mahuil Chandra trae ahorita la piña, que él es el que está encargada ahorita de esto. Yo quiero más fresco. No, gracias. Ya vamos a, ya vamos a ir a traerlo, doña Martina. ¿Ajá, nosotros lo vamos a ir a traer? Ajá, nosotros lo vamos a ir a traer. Bye. Cuando ya esté listo todo, vamos a ir a traerlo para que no se caliente. Bye. Ahí está, doña Martina, no tenga pena. ¿Qué tal haces? Alumbrando. Bueno, este, aquí estamos. Ya casi dejamos todo listo y preparado. Vean, nada más, tenemos una vista panorámica todo. Buro, vamos a tener que salir, fíjate. Ah, apaga eso. Ah, va a la mata. Agarro fuego. Ah, ya pelaron la gallina. Aquí no. Ya no vamos a hacer nada, Luchi. Ya no, solo nos falta esperar a que hierva el caldo y al fresco. Ya no tienes nada que hacer, Katy. No. ¿Ya estuvo? Sí, ya terminamos. Ah, bueno. Todavía sí. Ah, bueno. Todavía sí. Solo fresco, nada más. Bueno, muchachos, ya como ven, ya juntos, este, se dividieron el trabajo y se termina más rápido. Ah, sí. ¿Ya se coció el arroz, Daylin? Ya, ya. ¿No se quemó? Hoy no. Yo tengo curiosidad porque... Mira, lo podemos venir y no está quemado. Ahí está. Vamos a ver que se ve, Ramírez. ¿Y esto? Mira. Ah. Es que es el sartén porque acá hay que venir. Eso de último, lo que pasa es que eso trae como sopita, entonces se va a recocer. Ajá. Y la yelva. Hay que lavar. Es solo para el sabor. Ay, ay, ay. Qué rico. Lo voy a lavar. Bye. Y aquí por este lado están las verduras que picaron las patojas, ve. ¿Y eso qué es el ponche? No, es de las verduras para poner las patojas. Ahora se mira. Sí, lo que pasa es que ahí echaron la cebolla y el tomate, entonces por eso se mira así como... Ah, sí. Cuando se levanta algo de la puerta. La cebolla es coco. Es el coco. Es el coco. Es el coco. Ya vean cómo va quedando esto. Mira cómo se mira bien calidad, va. Ah, sí se mira calidad. Como se queda con el fuego también. Bueno, entonces vamos a continuar cuando ya hayan avanzado un poquito más. Y ahorita tenemos que ir por allá. Aquí no hay señal y se necesita publicar un video, así que... Este... Si no se publica recuerden que no hay entretenimiento. ¿Qué? ¿Qué? Vieron, mirá que lo está haciendo allá, que sí lo estaba haciendo. Aquí así, ¿no? No, mamá. A la lucha y era que lo estaba haciendo allá. A las 2 le estaba haciendo así. ¿Masajes dice que puede hacer? Sí. Ah, mentira. Hacemos pues, hombre, el señor. Acaso están haciendo algo malo, pues bien, ahí una buena miniatura. Ah, sí puede. Ah, ah, cómo duele. El señor cada día más se enamora de la... ¿Cómo se llama? De la chiqui. Mira, aquí está la tripa. Ah, comételo. El bicho vuela la nave. De repente cae una cuesta de sangre. Por la broma siempre sale caro, recordad. Sí, sí. ¿Qué fueron a traer, Mawich? O sea, que Mancú estaba abrazando a la Yassi. Sí, mi madre. A la Yassi y a la Luchi. Está seria esa banda, Luchi. Ay, qué asco. Ya me caía. Sin casaca, eh. No, a mí no me estaba abrazando. Entonces, vamos a continuar en un ratito porque ya saben que aquí la cosa se está poniendo buena. Bueno, entonces, el almuerzo ya está listo. Ya está listo. Siempre la figura, nunca. ¿Cómo va ahí? Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Solo para sacarlo. Se ve delicioso. ¿Quién dijo que el pollo del gallo no se hace en caldo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Los papás que... Está ahí ahí. Yo soy el chef el día de hoy. Yo organizé este gallo así. La Yassi quería hacerlo en pepeampe. Le dije, no, Yassi, no, hagamos esto. Para que vean que los chefs inventamos. Los cocineros solo cocinan lo que los chefs decimos. Te gané esta vez. Ya que ríe. Se ríe. Como no se había hecho un caldo de gallo solo. Yo inventé eso. O sea que... Sí. ¿Inventé eso? Pero no lo hizo. Tú no inventaste nada. No lo hiciste tampoco. No, no lo hice. Pero lo inventé. Tampoco lo inventaste. Hay otras señoras que lo han hecho. No. Ah, y hoy fuimos a Ander del Botas. Y dicen que cuando le dijimos que estamos haciendo un caldo de gallo. ¿Qué? Dijeron el caldo de gallo. No se hace. Se rieron, oye. Se rieron. Lo que pasa es que cuando vean los videos ahí van a ver. Y tiene buen sabor. Sí. No, dice eso les va a dar dolor de estómago. Pero si es gallo. Yo he comido y nada que ver. ¿Verdad que no? Mi mamá también ha hecho. No hay otras cosas que dicen, da dolor de estómago o les va a dar esto. ¿Sabes cuál sí es tu antiguo que te da dolor de estómago? Yo no he comido el caldo de gallo. El caldo de gallinazo. Es de gallina. Es de gallina. Oye, ahí viene el Botas. Ya. Ahí viene el Botas. Ah, está bueno. ¿Qué ahí viene? Aquí está el Botas, ve. Yo me quería ir a la señor Botas. Ay, no me la creí. Empiecen pues ya aquí, dale. Servimos. Simón, porque yo... ¿Les ayudo? El arroz, el arroz. El arroz, el arroz. Yo creo que todos los vas a servirle primero a la cumpleañera. A doña Martina. El plato más grande para doña Martina. Que le junte con todos. Con todos los fierros, como dicen los mexicanos. Fierro. Para todos terminen siendo fierros. No todos, pero sí. Le voy a preguntar... ¿Qué prepara ese mamá? Espérate. ¿No se quemó? No, hoy se ve bueno. Yo tengo curiosidad, siempre pregunto. Él no confía en que no quemó. La laire sabe por qué. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea. Le voy a dar pechuga. Una buena pechuga. Para que disfruten. Una gran pechuga. Esto es un peño. Para que disfrutes. Tienes que comer bien. Y como... Allá está la mesa. Aquí podemos. Aquí vamos a... Mucha. Vamos a jalar la mesa para organizarnos bien. Así están. Ahí está. Aquí ven. Aquí ven. Para poder sentarnos bien. Nosotros vamos a comer en las tablas. Ya. Sí, pero recordé que el resto de gente necesita la mesa servida y todo. Así que organizamos bien esto. Cuidado con las flores. Bueno, mucha. Doña Martina está contenta. Porque ya va a empezar la comida. Mucha. Mira quién pintó esa flor ahí en la pared. Yo me acuerdo que esas flores como las hacían antes en las escuelas de... ¿Sabes dónde las hacen todavía? Las mujeres como hacían. En la antigua. En la antigua. En las calles. Yo me acuerdo que las mujeres siempre hacían esa clase de flores en sus cuadernos. Y esto lo hicieron con pura tempera, man. ¿Con pura qué? Tempera. ¿Qué es eso? Temperamento. Tempera. No sabes qué es eso. Son unos casquitos así que tienen pintura. Se empezaron. Ah, tal vez sí. Para que recordé que... Que salió chingón. Sí. Nos quedó de a pinta. Vos mirá por más Doña Martina. Doña Martina. Doña Martina tiene su jardincito, mira. Sí. Ahí solo viene ella con un subacito a la chac. Otro subacito. Seguro vos que solo viene. ¿Bien? Le cuesta, Messi. Vos porque ya todavía estás joven. Puedes caminar bien a ella. Le cuesta un poquito. Bueno, muchachos. Doña Martina llegó con nosotros hace un día. Hace un día llegó con nosotros platicando. Bueno, Doña Martina. De que si le podían ayudar en algo. Y bueno, esta vez aquí estamos. Cuidado con la flor. No se vaya a caer. Si la podían ayudar en algo. Verdad que sea arreglar este... Ah, ella nunca pidió nada de todo esto. Ni el motor, ni la pila, ni la cama. Miren, ponemos la mesa así, ve. Porque no, no queda bien. Está abajo. Organícenlo bien, muchachos. Yo no puedo. Espérate. Vamos allá. ¿Qué mojo ahí? Se cayó esto. Ahí sí. Miren. Ahora sí. Martina pase la mesa, siéntese. Porque hay. Póngale algo abajo. Allá hay una piedrita, ve. Será una cumpleañera. Ahí tienen que comer. Pase. Pase, señora Martina. Siéntese ahí. Aquí en esta ciudad, miren. Porque los patajos se van a sentar en el mar. Allá vienen las otras chicas. Las chicas plus. Las chicas plus. Las chicas plus. Las chavas plus. Vamos a hacer un canal nosotros ahí. Las chavas plus. Ahí viene. Yo voy a sentar. Ahí sí, si se nacen los patajos se van a sentar en el trozo. Otro allá no vamos a poner a comer. Ah, ¿ya van a comer ustedes? Aquí ven. Ah, entonces sí. Lo importante es que... Pero aquí también puede ser. No, ahí se pueden poner los que por ahora van a comer. Y el resto va a ser para ahí. Pero que se quede uno aquí porque hay chuches. Ah, sí, si no. Se la va a comer al virulay. Si no, le van a sacar fibra a los perros. Ah, sí. Paso, paso. Y nos vamos a tener que comer al perro nosotros, amor. Sí. Ah. El come se llama... ¿Qué? Ahí, háganme una. ¿Cuál? Ah, chon. No puedes... Ah, solamente que vayas rápido. A dar un voltazo, pero tampoco puedes venir solo. ¿Te lo traes a él? Sí. ¿Vivo? Andá y te lo traes a él. Hola. Ah, ya vieron a la Luchi, vieron a la Luchi y no había aparecido en estos... Estaba llorando. ¿Por qué? No, es que hay mucho polvo ahí en la calle. Ah, yo pensé que de verdad, yo pensé que a eso fueron a llorar las dos juntas y regresaron. No. Ah. No. ¿Qué pasó, Burrín? ¿Todo bien? Se mira deliciosa la comida, se mira deliciosa. Está... ¿Tortillas? ¿Dónde están? Vamos a tomarle una foto aquí a doña Martina para que vean cómo disfruta ya su cumpleaños. Está rico. Bueno, no la he probado, pero yo creo que sí va a estar rico. Esto tiene... Esto tiene gallina también. Sí. Tiene una gallina ahí, ¿verdad? Un gallo y una gallina. ¿Quién cree que va a ser rico? Yo. Se ve rico. Se ve rico, ah. La chica dice que ya lo medio probó. ¿Quién dijo que lo probó? Que el arroz está más rico. Ah, está más rico. Ah. Ahorita vamos a comer nosotros. Ahora vamos a terminar de servir bien. Vámonos, Ramírez. No, ahí queda bien. Salud. Gracias. Salud. Mira. Mira. Allá está Mangush con Willy, nada más los que le van a entrar macizos. ¿Quién va a faltar los platos? Falta un servidor. ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¿Todo bien? Calidad. Capísimo. Es rico. Para la cara, miren la Luchi. ¿Qué? Miren los ojos de la noche tiran pinta, mira. Cuánta claridad. Mira a esos ojos, mira a esos ojos. Luchi, mírate. ¿No son azules, ah? No. A ver, a ver si son azules. No, son canches. Son cafés. Son canches. Mira los míos son verdes. Los míos son verdes. De esos ahumados. No, yo no tengo catarata. No, yo no tengo catarata. Miren qué deliciosos. Cuál patito. Vamos con la siguiente, la siguiente. ¿Quién es la siguiente? Ah, no va a alcanzar el arroz. Tienen que salir, ¿cuántos platos? Mucha, es más platos para nosotros que para beña Martina. De veras que es más la comida que no. Quienes, por eso, ¿no? Solo... May. Entonces sí. Solo May, porque ya va a venir. Ya va a venir. Ya fue a traer los wichos. ¿Qué más faltaría ahí chiqui? Ah, solo Chon. Solo Chon. ¿Ya sacaron plato para todos? Sí, ya. Bueno, entonces... ¿Cuántas ya tenés? Este, no. No, no sé si allá afuera hay un montón de platos, pero no. Ya, ya tiene de Wilder. No, no. O sea, ya hay varios platos, pero ¿cuántos somos? Nueve. ¿Nueve por todo? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Hay diez platos aquí. Entonces... Hay diez. Once con el de May. Entonces sí. Las tortillas. Las tortillas. Ah. ¿Cuántos hay mucho? Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. Las tortillas. ¿Y aquí en la mesa? El que tiene la pierna, niño. Ahí sale la carta. Ahí están los tortillas. ¿Cuántos tortillas hay? Uno, dos, tres. Para tres mujeres. Marcos. Este... Maynor. Wilder. Chiqui, aquí hay una pechuga. Maguitz. 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 Ah, ahí está. Maguitz. Pero el de Chon ya está cortado. Bueno, entonces a doña Martina aquí le deseamos un feliz cumpleaños, doña Martina. Feliz. Después de la comida. Después de comer, tenemos una sorpresa para usted. Este... Ya viene un amigo que él trae algo para usted. Entonces, cuando terminemos de comer, ya usted va a ver qué es. Ahí vamos a estar. Le vamos a... Aquí a... A dar a doña Martina lo que se merece. ¿Todo bien, Jackie? Sí. Solo estoy sirviendo mi comida. Ya. Bueno, muchachos. Esa caldita va a quedar caldita. Ya viste. ¿Ya ves que les dije? Y ustedes no querían hacer más. Uy, no. Ese guilde yo caldita traje para eso. No, es que trajiste caldita. Lo que pasa es que estás calculando cuánto le echas a cada dos. No, es que alcanza una libre de arroz cabal. ¿Ya estamos listos? Ya. ¿Qué está esperando al burrín? ¿Tu comida? Ya había una pechuga buena. Pues por eso. Yo les dije que solo trajiera para cambiarle la pierna. No cambiarle. No, ya estuvo, ya estuvo. Andale, para adelante. Ah, esto sí me va a dar radio eso. Bueno, pues. Vamos para afuera para saludar a doña Martina. Porque si no, mala onda. Todos están aquí escondiendo. Dale, zampáselo. Ya no, ya estuvo. Ya hay aquí afuera. Vengan pues. Lo que pasa es que si no, no podemos tomar una foto con doña Martina. Vale. Ya voy. Siéntense ahí con ella. No hay. ¿Qué es? Doña Martina. ¿Alguien más quiere el resto? No hay aquí. No hay aquí. No hay aquí. Ah, ya saqué lo que quería. Aquí va el resto. A ver. Ok, párense ahí con doña Martina entonces. Las mujeres para ver que ella se vea que están celebrando su cumpleaños. Vamos a tomar una foto aquí bien de apinta. Noventa años vamos a poner aquí de antigüedad. Noventa años de antigüedad sí es cabal, ¿verdad? Ahí estamos. Doña Martina. Salud de doña Martina. Buen provecho doña Martina. Ahora sí, a darle duro. Nosotros seguimos a abrazar. Doña Martina está contenta. ¿Contenta está porque cumpleaños? Sí, está contenta. Súper feliz. Ah, qué bueno doña Martina. Está bueno que estoy contenta. Ahora vamos a almorzar. Vamos a dejar este video por acá. Yo voy a almorzar también porque... Vamos a comer fuera de cámara. Ah, sí. A ver el burro donde comen una hamaca. Entonces, este... Vamos a empezar. Veamos todo. Ya están disfrutando. Espérate ya. ¿Ya? Ya. Está rico. Está bueno. ¿Qué tal está Willy? ¿Está bueno o no está bueno? Ah, ya ven. Y dicen que de gallo no sirve. El burro está comiendo sin ánimo. ¿Qué pasa burro? Nada. ¿No te sentís bien aquí? Bien. Para que yo se ve como que no, men. Que a mí me gusta sacar la verdad a la gente, men. Para. Si no se siente bien, yo estoy aquí para... Este, atrapar infieles. Ahí está, men. Will, esto va a prestar la lucha. Bueno. Vaya. Vaya. Está bien. Entonces, dejamos esto hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente video. No se vayan porque esto sigue. Cosían, señor. hhh. Fly. Sí.